No, bro, o sea, este tipo te impacta y te lleva a conocer directamente a Maradona. Miren, aquí el press banca, me parece que hay unos 100 kilos aproximadamente. ¿Será verdad esto o es fake? No, o sea, ni siquiera se esforzó. Y muchos pensarían, no, el peso le va a jugar en contra definitivamente en el fútbol. Muy bien, cracks, vamos con este jugador de fútbol, el jugador más fuerte del mundo. Hablamos de Adebayo Akinfengua. Es un jugador inglés, mide 1.85 y pesa 102 kilos aproximadamente. Juega en la tercera y cuarta división o jugaba en la tercera y cuarta división del fútbol inglés. Pues bastante interesante, ¿no? Es un crack, o sea, tipo gigante. Ahora van a ver, miren, miren, tiene jugadas buenas, ¿eh? O sea, y es alguien pesadito. Miren ahí. No, miren ese sombrero, ¿eh? O sea, estamos hablando de un gigante. Solamente hace falta ver a los otros jugadores en el campo para ver la gran diferencia de tamaño muscular que posee. Y muchos pensarían, no, el peso le va a jugar en contra definitivamente en el fútbol, lo cual suena razonable. Pero no es el caso. Claro, tampoco es que sea el Usain Bolt en el fútbol, ¿no? No es que corre a una velocidad increíble. Sin embargo, para el gran peso que posee, me parece que es bastante hábil. Ahora, el tema no es solamente que juega fútbol y lo hace bien. También levanta mucho peso, ¿eh? Le mete al Pérez Banca. Le mete al Pérez Militar. Le da a las dominadas. Curve de bíceps. Miren, miren esos brazos, bro. Parece un jugador de rugby. O un peleador de la UFC. ¿No? O sea, está... Miren cómo mueve toda la máquina con todo. Este tipo es un monstruo, ¿eh? Un monstruo en el buen sentido, claro. Está gigante. O sea, le mete mucho al gym, al fútbol. ¿Qué tipo tan completo, no? Es muy raro ver a un futbolista que mantenga estos entrenamientos. Ahí le está en todo el cardio, ¿no? En los remos. Que normalmente esto se ve en el crossfit. O bueno, también en los remadores profesionales. A ver. Fuerza de brazos. Vamos a ver qué hace con esto. ¿Qué van a hacer? Un pulso, ¿no? ¿Parece? Miren la diferencia, ¿eh? Un tipo más o menos normal, que está en forma. Y, pues, a de vallo está gigante. A ver, se deja ganar ahí. Sí, pero, 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 pero. ¿Será verdad esto o es fake? No. O sea, ni siquiera se esforzó. No tiene muy dominado. Está gigante, bro. Es que tengan en consideración que, como digo, mide 1,85 y pesa 102 kilos. Aquí estamos hablando de más o menos unos 15, 17 kilos por encima de su media normal. Claro está que no tiene un gran grado de definición. Así que, lógicamente, una buena parte de ese exceso de peso también es grasa. Pero es como los Strong, más o menos, ¿no? Que son tipos fuertes, grandes. Y tienen buen cardio, buena resistencia. Miren aquí. ¡Uh! Salió esa jugada, ¿eh? Miren nuevamente. De un solo golpe. No, bro. O sea, este tipo te impacta y te lleva a conocer directamente a Maradona. No, miren. Miren cómo sale, ¿no? Tiene potencia. Eso es bueno. Por lo menos si tiene algo de velocidad y con toda la fuerza que maneja, pues, yo creo que es más que suficiente para salir de varios aprietos. En el área, al menos, ¿no? O como defensa también podría servir. Ahí lo vemos haciendo pur de bíceps. Como si no pesara nada, ¿no? Bueno, en realidad son pocos pesos. Ahí veíamos unos 5 kilos por lado, más la barra unos 20. No es nada fuera de lo común. A ver, aquí agarra otras mancuernas. 30 kilogramos, 10 repeticiones. Dice... Bueno, estas deben ser mancuernas de 15, ¿no? ¿O son las grandes? Porque estas no parecen las de 40, ¿eh? Parecen las de 20, las de 15. Que igual es peso. Pero no eran las de 40, ¿eh? A mí no me engañes a Debayo. Le mete aquí un poco más de bíceps. Bueno, tiene varias rutinas también. He visto algunas que tiene con calistenia. Que está buenísimo eso. Mostrar un poco de ejercicio de calistenia. Ya lo veremos en otro video. Pero de momento seguimos aquí, ¿no? Ah, miren. También le mete al box. Bueno, él no es. Él sí es. Ok. Vamos a ver qué hace. Ok, lo retan, creo. Su amigo. Vamos a ver si ahí se mete un poco a hacer algo de box. Parece que sí, ¿no? Sería ya muy capo, ¿eh? Ah, no. Miren, miren. Golpea bien, ¿eh? Tiene buena reacción. Más la fuerza. Más el cardio del fútbol. O sea, mal no le iría en las artes marciales, digo yo. Además, como que se ve que tiene una buena técnica ahí. Miren cómo golpea. Tiene potencia. Tiene técnica, parece. Miren, velocidad. Uf. Bien, ¿eh? Eso sí, no me lo esperaba. ¿Cuándo has visto un futbolista que sea fuerte, ágil y que adicionalmente también sepa pelear? Mira esto, bro. Mira esto. Multifacético, ¿eh? Y golpea con potencia. Mucha potencia. A ver. Este es su amigo nuevamente. Bueno, él no creo que sea futbolista. Si parece boxeador, no. Ahí golpeando. Con el cinturón. Uy, no sé. Yo no me dejaría golpear ahí. Porque siento que igual me dolería. Pero bueno. Para eso está la gente que lo entrena. Ahí lo regresan, lo regresan, miren. ¿Qué pasó aquí? A ver. Ah, quieren que siguen golpeando, creo, ¿no? ¿Se cansó o qué pasó? No entendí muy bien qué sucedió aquí. Creo que se había cansado un poquito de dar tantos golpes porque le está metiendo potencia. Entonces, eso hace que te agites demasiado rápido. Pero tranquilos, que aquí vuelve al ruedo. Vamos a ver. Pum. Pa. Aquí ya lo vemos frontalmente. Bueno, se notan los 100 kilos. A diferencia de Adama Traore, a mí me parece un tipo que es natural, la verdad. En este caso, sí podría decir que es natural. El caso de Adama sí era un poco diferente. Estaba con buena masa y mucha más definición. Ah, bueno. ¿Qué va a hacer aquí? Está doblando su tenis. Ah, lo va a romper. A ver, ¿por qué rompería? Bueno, para demostrar la fuerza, ¿no? Demostrar que podría romperte el pie jugando fútbol. Así que no lo retes. Aquí le mete un poco de trapecios. Una combinación, ¿no? De remo al cuello, más el press militar. Encogimiento de hombros. Press con mancuernas. Extensiones. Miren la masa que tiene, ¿eh? Con definición quedaría una bestia. Pero tampoco es algo que le puedas exigir mucho. Porque también juega mucho el fútbol. Hace mucho cardio ahí. Hace pesas. Como dije, también lo vi haciendo calistenia por ahí. Y adicionalmente hace algo de boxe. Entonces, más ejercicio que esto ya no le puedes pedir, ¿no? Creo que debe consumir muchas calorías. Tendría que bajar demasiado ahí. Pero también bajaría el rendimiento. Y no creo que sea algo que le convenga. Miren aquí el press banca. Me parece que hay unos 100 kilos aproximadamente. Ah, no. Y le mete sus barritas. Ya me comienza a caer bien este jugador, ¿eh? Miren ahí. Buena, buena. ¿Cómo corre, eh? Un poquito lento, pero corre. Corre bien, corre bien. A ver, y ya para cerrar vamos a ver algunos goles. Para que más o menos vean que también es un buen jugador. O sea, no es Messi, no es Cristiano. Pero es un buen jugador, ¿no? Hace goles, que es lo que cuenta para su club. Miren ahí. Lean el pase y pum, de cabeza. Todos de cabeza. Bueno, también es más o menos alto. Miren ahí con su compañero la gran diferencia. Miren la gran diferencia que tienen, ¿eh? Este ya lo habíamos visto, este gol, ¿no? A ver, otro más. Viene aquí y mete la pata, ¿no? Con todo. Miren, o sea, está preparado. Está preparado para hacer goles. Tiene ahí buena puntería, aparentemente, ¿no? Y de cabeza hace bastantes goles. Miren ahí cómo sus amigos lo siguen. Y hay una enorme diferencia de tamaño muscular. O sea, es innegable esto. Miren que no es broma lo que digo, ¿eh? Sus amigos están ahí, claro. Son más delgados. Porque, bueno, son gente con textura más o menos normal, como un futbolista. Pero Adebayo está enorme. O sea, es el doble prácticamente de sus amigos. Y esto realmente lo digo en buena onda. O sea, si a él le funciona estar grande, musculoso y vende para el fútbol, está genial. No hay muchos jugadores así. El más cercano que se me viene a la mente sería, pues, Adama Traoré. Pero como ya dijimos, ese es un caso diferente. Porque ella juega en ligas mucho más avanzadas, ¿no? O sea, en primera división y en clubes de muchísima más, ¿cómo decirlo? Más prestigio. Pues bien, cracks, ¿qué más les puedo decir sobre Adebayo Akinfengua? Un tipo muy ágil que no juega en la primera división, como digo. Pero se desenvuelve bien, por lo menos en el club en el que juega. Su masa muscular le ayuda bastante a poder derribar o al menos meter cuerpo a otros rivales. Así que viene bastante bien. Como dije, también es multifacético, hace fútbol, hace pesas, hace calistenia. Y también lo vimos haciendo algo de box. Así que ágil es. Así que nada, cracks. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle me gusta y suscribirse a este canal. Yo me despido. Un saludo para todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!